Majestad Majestad adora su majestad A Jesús se ahondra gloria y poder Majestad reino y autoridad Luz y esplendor manda su pueblo a él cantar Aclamad y proclamad el nombre de Cristo Magnificad glorificad a Cristo el Rey Majestad adora su majestad Cristo murió, resucitó, él es el Rey Música Majestad reino y autoridad Luz y esplendor manda su pueblo a él cantar Aclamad y proclamad el nombre de Cristo Magnificad glorificad a Cristo el Rey Majestad adora su majestad Cristo murió, resucitó, él es el Rey Cristo murió, resucitó, él es el Rey Amén 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 Gracias.